Mi sentido suele encendir Más de la cuenta al soltar Hacia el aire cada latido que vuela en su primer melodía Elevándome hasta alcanzar Mi punto y vuelvo a empezar Recorriendo cada segundo y así mirando más fantasía Fácil me dejó envolver Y en ese vuelo me entregó Y así comienzo a apagar La llama del silencio en mi cuerpo Donde comienza a reclar El sabor del mar Floreciendo con la virtud De sentir más cerca el amor Más pegado a mí que a mis ojos Moviendo fuerte mis sentimientos Disfrutando el tiempo de estar En un lugar especial Donde las estrellas Donde las estrellas no alcanzan Donde no llega el sol Y es del día Fácil me dejó envolver En ese vuelo me dejó En ese vuelo me entregó Fácil me dejó El sabor del mar Fácil me dejó Fácil me dejó Fácil me dejó Fácil me dejó Fácil me dejó